Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hermanos Mauro, San Francisco. ¿Acá cerquita está? A 10 cuadros. A 10 cuadros. Ahora nos va a llevar porque nosotros vamos a misionar por acá guardián y guardián del padre Bache. Vamos a salir a recorrer. Bueno, después ustedes nos van a guiar para ir a San Francisco y San Cayetano, ¿puede ser? Muy bien. ¿Contentos? ¿Felices? Vamos a hacer la bendición de la comida. Vamos a hacer la bendición. Vamos a dar la bendición. Andate con la señora a mostrarle el baño de Mari. Amén. Tengo tu pecho, mamón. No tengo mi vida. Nosotros que tenemos hambre, danos paz y justicia. En el nombre del Padre, y nos estamos en el nombre del Padre. Buen provecho. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias. Gracias por venir. San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel. El comedor también se llama San Miguel, ¿Nasí? No. ¿Cómo se llama? Sonrisa. 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 Sonrisa de Nancy. Sonrisa. A ver la sonrisa. ¡Ari! ¡Jajajajaja. ¡Jajajaja! Buen barrio le pusieron... Muy bien. Muy bien. Comés, papá. Muy bien. Comés, comés. Lo que quieras comer. Páse, sírbase, sírbase. Estamos en San Miguel del Arcángel ¿Cómo es tu nombre? José Estamos en San Miguel del Arcángel, ¿no? Sí Venga Vamos a ver Vergencita de Luján Manuel Ella es de Cacupé Bien Aprovecho